Lo que Ciencio nos enseña parte 1. Sabriel nos enseña a no enojarnos. Richard nos enseña a no regañar a los demás. Erick nos enseña a no ser distraídos. Chris nos enseña a ser valientes. Joel nos enseña a no ser tan inocentes. No estoy tan seguro qué significa, pero me han dicho, rompeme todo menos el corazón. ¿Qué? ¿Qué? Pues, oye, mucha intensidad. Ok.